Hola, soy Iván Alvarado, director de asociados de negocio de IBM México. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes el día de hoy lo que estamos viviendo en este evento Think 2018. Este evento realmente está siendo una oportunidad para nosotros el compartir una visión de IBM. Hoy tenemos claro que está en IBM el compromiso por llevar y ayudar a que los negocios de nuestros clientes sean más inteligentes. De tal forma que nosotros a través del conocimiento de la industria de nuestros clientes, de los servicios y de tecnologías como inteligencia artificial y la nube, es que IBM está apostando por llevar estas nuevas soluciones tecnológicas al negocio de nuestros clientes. En esta ocasión tenemos el gusto de compartir cómo esta plataforma de nube con los servicios de inteligencia artificial es lo que realmente van a ser dos tecnologías disruptivas en los próximos 10 años para que nuestros clientes puedan vivir esta transformación digital en donde hoy todo se está viendo retado, se está viendo con la necesidad de repensarse y de buscar cuál es la mejor forma de lograrlo. Hoy pues también aprovecho la oportunidad para invitar a todos nuestros asociados de negocio y a aquellos que aún no lo sean para que se acerquen con nosotros. Estamos convencidos de que tenemos la visión correcta, que la estamos materializando y que tenemos la forma de cómo a través de un plan de incentivos del mejor que existe en el mercado, particularmente en el mercado mexicano, podemos hacer negocio con ustedes para poder llevar toda esta transformación digital al negocio de nuestros clientes. Muchísimas gracias por esta oportunidad y nos estamos viendo. Saludos.